La tarde se ha dormido entre viñetas, aire de soledad, bien con su pueblo. Todo un pueblo pendiente de su Cristo, Cristo muerto colgado en un madero. Cabeza sobre el pecho derrotada, perfil moreno. Tu muerte en las ojeras, aturada la calidez, clavel de cero. Cuando Sirio rodea tu figura, calvario de claveles, y a tu paso, ojos de todo un pueblo que te mira, clavándose en los clavos de tus manos. Por eso, cuando tú pasas, al canto de una saeta, una garganta te llora. Que calle el yunque y la fragua, que Cristo crucificado va a atravesar un montazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!